Vamos a esperar un poco que pase la gente Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth Esta semana no estamos en la biblioteca, estamos en la playa, estamos en agosto Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana no estoy en el escenario habitual Estoy en la playa, estoy en Chipiona, estoy de vacaciones y estoy de desconexión total y absoluta Disculpadme, pero el ritmo de vídeos ha bajado muchísimo este mes porque no tenía ganas de grabar Me fue imposible grabar en el mes de julio, que ha sido un mes de locura Así que hoy estamos aquí en un escenario un poquito distinto y haciéndolo de forma un poquito diferente Esperemos que tenga buena calidad y que se oiga bien y que se vea bien Vengo a hablaros un poquito de lo que estoy leyendo este mes de agosto, que tengo ganas de leer He recuperado un poco las ganas de leer, que últimamente no tenía demasiadas Y la verdad es que estoy leyendo bastante, no cosas excesivamente largas, pero sí cosas bastante interesantes Uno de los últimos libros que he leído, por ejemplo, ha sido La costa de alabastro de Victoria Álvarez Que me ha gustado muchísimo Es un relato corto de unas 150-160 páginas Lo publicó Victoria, yo creo que el invierno pasado me parece y lo tenía pendientísimo Salió en un Kindle Flash hace un par de días a 1,80€, 1,89€, hiper barato Y me lo leí en una tarde, merece muchísimo la pena Es una historia de muy poquitas páginas, pero que engancha, que te mantiene en tensión Que crea una atmósfera así un poquito tenebrosa Es un relato un poquito gótico, si queréis alguna lectura así para cuando llegue Halloween para ese mes Creo que es una lectura ideal Tiene esa manera de narrar maravillosa que tiene Victoria Y me he quitado una espinita con este libro que leí hace... el mes pasado Leí... el mes pasado leí La voz de Amunet Y la verdad es que me gustó, pero no me gustó tanto como yo esperaba que me gustase No creo que fuera una trama tan redonda Creo que algunas cosas de la trama se me quedan un poquito a medias Y no es una trama tan redonda para mí como otras tramas de Victoria Y sin embargo, La costa de alabastro me ha parecido chulísimo, ya os digo Y es un libro que os leéis en una tarde y que está muy, muy, muy bien Otro libro que estoy leyendo es Cómo acabar con la escritura de las mujeres Es un ensayo que llevaba en mi lista de deseos, yo que sé, muchísimo tiempo desde que se publicó Está publicado por la editorial Dos Bigotes Si tenéis suerte, porque durante todo el mes de agosto el formato digital en Amazon estará de oferta Os dejaré el enlace en la caja de información por si queréis ir a verlo y os interesa comprarlo Y es un ensayo que habla precisamente sobre cómo acabar y cómo destruir la escritura de las mujeres Cómo las mujeres a lo largo de los años han sido borradas del panorama literario Se ha negado la autoría de alguna de sus obras, atribuyéndosela a hombres Y es un ensayo muy interesante, muy instructivo y que no es excesivamente largo Y del que me gustaría hablar ampliamente en el canal, porque ya sabéis que es un tema que se ha tocado varias veces en el canal Ha habido mucha participación siempre en los comentarios y ha generado muchísimo debate en el canal Entonces es un libro que me está encantando Ya os digo, si queréis haceros con él, el formato digital ahora mismo está muy bien de precio Y la verdad es que yo lo estoy disfrutando muchísimo Otro libro que me he leído a lo largo de este mes de agosto es El último de los Taurin, se llama Es una novela cortita que está publicada, está escrita por Cristina García Trufero Y está publicada de la web Literap, os dejaré el enlace de todo en la caja de información Recalé en esta publicación porque la autora era la administradora del canal Sumergidos entre Libros Que fue uno de los primeros canales que yo empecé a seguir en Booktube Y era un canal que me encantaba y ella me gustaba muchísimo Ya no sube tanto contenido, bueno ya no sube contenido Pero tiene unos vídeos muy chulos y a mí me gustaba porque sobre todo subía reseñas Y era un canal interesantísimo y con una calidad muy 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 buena Yo ya os digo, recalé en esta publicación porque seguía a la autora a través del canal Y la verdad es que me ha gustado un montón, me ha llevado un sorpresón tremendo Esto lo escribió ella para el proyecto Válidas Que es un proyecto que creó esta web Literap En el que se escribió una historia de fantasía Y uno de los protagonistas tenía que tener una discapacidad Y en este caso el protagonista de la historia tiene Alzheimer Y está muy bien meter la enfermedad dentro de una trama de fantasía Como a un protagonista de una trama de fantasía Un poco típica, o sea porque tampoco es una novelita, es cortita Pero es muy guay ver como ella concibe la enfermedad y como la encaja Dentro de una trama de fantasía para que todo encaje y empaste bien Vi un vídeo de ella anunciando que iba a publicarlo Y por qué había nacido esa idea y cómo lo había concebido ella Y me gustó muchísimo y se ve mucho, muchas de esas motivaciones se ven en el texto Y está muy 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 guay, la edición es muy bonita Es un librito pequeñito, os dejaré la portada por aquí, una foto o algo Y yo lo cogí, lo compré siendo madrina Tuve que esperar bastante tiempo a que me llegara Pero la verdad es que me he quedado con un sabor de boca buenísimo Y sin duda alguna ha sido el sorpresón de este mail Creo que es una idea muy original y un proyecto muy chulo Y otro libro del que quería hablaros, en este caso este no me lo he terminado todavía Es Quién diablos eres, de Raquel de la Morena Fui a parar este libro porque había escuchado unas cosas maravillosas De la anterior novela de la autora, que es El corazón de la bachí Que es un libro al que todo el mundo le ha gustado Canales en los que me fui un montón Han hecho reseñas muy positivas de ese libro y de la autora Y fui directamente a por la publicación Que además ha sido premio Titania este año Y me apreció un montón leerla Es un romance paranormal, es un libro muy actual Con muchas referencias a novelas de Jane Austen, a la serie Outlander Hay muchas referencias que os pueden interesar Es un libro muy interesante en ese sentido Tenía ganas de leer una buena historia de amor Y aunque, a ver, no me está disgustando Me queda un poco a medias Yo no sé de entrada cómo estaba planteado el libro Porque es un volumen grandísimo Tiene como 700 o 800 páginas Y yo he terminado la primera parte Y parece que estaba concebido Que a lo mejor estaba concebido para publicarlo en dos partes Primero la primera y luego la segunda Pero está todo publicado en un volumen Yo verdaderamente, si hubiera tenido que esperar A que se publicara la segunda parte Si hubiera tenido que esperar a la segunda parte No esperaría Pero como lo tengo todo en un libro Me lo voy a leer entero y voy a continuar Porque se ve también que la trama está dosificada Porque es un libro largo, es una historia larga Y se ve que la trama se irá desarrollando poco a poco Pero la verdad es que no he llegado a conectar demasiado bien Con los personajes Con algunas tramas de la historia No sé si todo irá teniendo un poco más de cohesión Conforme vaya avanzando Lo terminaré de leer Porque me apetece ver cómo termina Y se lee rapidito A pesar de que es un tocho Se lee bastante rápido Y creo que es una lectura muy, muy, muy apropiada Para el verano Pero la verdad es que me he quedado un poquito a medias Yo esperaba algo un poquito, no sé Diferente, distinto, no lo sé Quizás es que también tenía a lo mejor Las expectativas demasiado, demasiado altas No me está disgustando Pero tampoco es que me esté encantando demasiado Ya veremos a ver cómo evoluciona Esto es un poco lo que he ido leyendo A lo largo de este mes de agosto Lo que estoy leyendo Lo que pretendo leer Porque la verdad es que queda mucho mes de agosto por delante Y tengo ahí un par de novelas Que tengo muchísimas ganas de leer Y ya tengo la última novela De Bárbara Pim Publicada por Gato Pardo Extranjeros, bienvenidos Pues... ¡Qué maravilla el directo aquí en la playa! Me voy a despedir ya Porque está pasando la gente Y me da mucha vergüenza Esto ha sido todo por esta semana Espero que estéis pasando unas vacaciones maravillosas Que estáis leyendo mucho Que me contéis en los comentarios Qué estáis leyendo Y recordad que la semana será más corta y menos dura Si la pasáis con maravillosas lecturas Un besito y adiós Pues... Un besito y adiós Un besito y adiós